En todo el mundo es conocida como una superestrella. No lo olvides, esta noche te toca pegar los platos. Estos son ideales. Lo siento, los he visto primero, ¿no sabes quién soy yo? No sé si sabes quién soy yo. ¡Déjame! Está en un buen lío. Pero nadie sabe cuáles son sus raíces. ¡Hola, Nueva York! Hasta ahora. Bienvenida a Tennessee. ¡Papá, por favor, no lo hagas! Ya es demasiado tarde. Así que no podré volver a ser gana. Te lo diré en dos semanas. Ahora, a la chica que lo tiene todo, le espera una gran sorpresa. ¡Digla, Digla! ¡No te muevas! ¡Miley! ¡Respámpanos! ¿A dónde vamos? A que veas lo que te pierdes. Estoy cansada de llevar una doble vida. Debes hacer lo que creas que es mejor. Hannah Montana. La película. Así que tú y Miley estáis muy unidas. No sabes cuánto. ¡Que me avie ha pasado! ¡Sexy, Miley!